Hola, soy Juana Catalina Cariaga de Rivas. Yo 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 soy Juana Catalina Cariaga de Rivas. Kirito, nyanderuke u, se taitamarangatu mi, seranghupape, o me ebae kue sebe, osambu hujanhuasere gobe. Ko se angirun, ko se inun, ko sembora u hu, araka ebe ara ikatu umaboyi o yabu. Kaisa u kamina be eme, ay kuabe eseminte ko opababe, tu pare mandu ajabe, hae kohina jesu, nyande yarara u, kirito, nyanderuke u.